¡Muy buenas noches! ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Apulso. Yo soy Julio Riobó, si me lo permiten voy a retirarme del tapabocas, esta herramienta fundamental para el cuidado del coronavirus. Nos vemos nuevamente, como todos los jueves, a través de las pantallas de Venezolana de Televisión a las 7 de la noche. Hoy un poco más del horario, 7 y 24, acaba de cambiar el digital. Estaremos hoy hasta las 8 de la noche. Recuerde que usted puede participar con nosotros, arroba jriobobbtv en Twitter, la cuenta del espacio, arroba pulso piso btv. Mi cuenta en Instagram, arroba jriobof. Nos puede escribir algunos comentarios, alguna pregunta a nuestro invitado. Nuestro invitado del día de hoy es el ex gobernador del estado Anzuategui, defensor de los derechos humanos, abogado. Cumple una importante tarea en este momento en el tema judicial en nuestro país. Le gusta además la poesía, también la música. A veces a través de las redes sociales publica varios cantantes de un mismo género. ¿Le gusta este tipo de música? Si la puede colocar, señor director, por favor. Bueno, dicen que es su música preferida. Ya vamos a estar hablando de estos temas a nivel personal y también políticos, que son muy importantes. Pero quien nos acompaña el día de hoy, lo vemos a través del siguiente material audiovisual. El misterioso río, la escuela, el liceo. El temor a perderlo todo, dolorosamente y tan temprano, de un balazo. Las amistades, los amores extraviados en el paisaje que no retorna. Y otra vez el balcón de la casa. Y otra vez la tristeza de mi padre, que me golpea el alma cuando lo veo inocente, sentado, cabizbajo, en un sillón. Añorando algo suyo, muy de su silencio, tan nuestro, porque desde el infinito él y yo nos hablamos. Mientras todos duermen y me voy volando a un largo y peligroso viaje. De antiguas memorias y sueños y alegrías y victorias y fracasos y grandes triunfos por conquistar en medio de la amargura y el crimen de los envidiosos. Que me hizo conocer la compasión y la misericordia y así una y otra vez renacer para ser el mismo que un lejano día se marchó y volvió para existir desde el fondo de una poesía que no termina, que no conoce final. Bueno, recuerde que puede participar con nosotros, arroba Jriobo BTV en Twitter, la cuenta del espacio, arroba Pulso Piso BTV, mi cuenta en Instagram, arroba Jriobo F. También una etiqueta, Pulso con el fiscal. Ya lo veía, nos acompaña el fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek William Saad. ¿Cómo está, fiscal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de conversar con tu audiencia a esta hora de la noche. Leíamos ahí la poesía, ¿a usted le gusta la poesía? ¿Desde cuándo ese amor por la poesía, por las letras? Bueno, yo diría que como curiosidad, como exploración de escritura personal, comenzó en mi etapa de liceísta, como adolescente. Con cuadernos, vamos a decir así, de útiles escolares con los cuales uno podía hacer las tareas. Yo recuerdo, estudiando tercer año, estudiando cuarto año, escribía poemas en medio de las clases. ¿Cómo se llama el primer poema que escribió el fiscal? El río, el río. Recuerdo, hablaba sobre un río. Yo me crié en la mesa de Guanipa, en el Tigre, estaba en Suátegui. Y siempre, yo conocí primero el río que la playa, que el mar. Y es un tema recurrente en mi poesía que, como te dije, comenzó a hacer escritura de amatero. Ojo, no era nada de publicarse. Hasta que, ya estudiando un quinto año de bachillerato, yo fui presidente del Centro de Estudiantes del Liceo Briseño Méndez del Tigre. Comencé a publicar artículos sobre política. Ya yo militaba en el PRB Ruptura, un movimiento que fundó el excomandante guerrillero Douglas Bravo. En esa edad tan temprana, me vinculé al Comité de Defensa de Derechos Humanos, etc., y a la literatura, a leer muchos libros. Sobre todo de poesía, novelas de Germán Gess, el Zaratustra de Nietzsche, poesía de los autores franceses. Obviamente, todo traducido al castellano. Rimbolo, Tremont, en esa época, de adolescente. Y, obviamente, que ya cuando viajo a Mérida, fíjate que mi primera carrera, la que comienzo a estudiar, dos semestres, fue Filosofía y Letras, en Mérida, en la Escuela de Letras de la Universidad de los Andes. Un poco para buscar esa formación, cosa que atendía el llamado de Víctor Valera Mora. Él decía, el poeta chino Valera Mora, autor célebre de Amanecí de Bala, en uno de sus célebres poemas, él decía, huí de las escuelas de letras. ¿Es su poeta favorito? De los poetas venezolanos, junto con Ramón Palomares, junto con Juan Sánchez Peláez, Vicente Gervasi, Gustavo Pereira, Caos Polcano Valle, Luis Alberto Crespo. Tenemos grandes poetas, de los mejores de América Latina. Entonces, bueno, el chino decía eso, huí de la escuela de letras, allí todo es aburrido, incoloro, inodoro, insípido, etc. Yo después me entero de esos versos, pero en verdad es así, no. Yo fui poeta no por haber estudiado en una escuela de letras dos semestres, sino por la lectura, por la vida. Mi poesía es muy testimonial. ¿Todavía escribe, entonces? Sí, muy importante que recuerdes estos inicios y mi fase como poeta, porque efectivamente me da la oportunidad de decirte que en la feria del libro, la Feria Internacional del Libro Venezolano, la FILBEN, en el marco de esa feria, el 6 de noviembre, está pautado, el sábado 6 de noviembre, la presentación de una antología poética mía que incluso, como epílogo, tiene poemas, un largo poema escrito por mí en este año 2021. Recoge la poesía que seleccioné desde el año de 1984 hasta, vamos a decir, ese epílogo del año 2021, pasando por libros como, selección de libros Los Ríos de la Ira, El Hache de los Santos, Príncipe de Lluviduelo, que fueron libros premiados en los años 90, Los Certámenes Literarios Más Importantes, Cielo a Media Asta, y libros que, tal vez el libro que me dio más, yo diría, mayor distribución o conocimiento en la época reciente, Los Niños del Infortunio, que fue una obra promovida por el propio comandante Fidel Castro, y Memorias de Gulán Rubani. O sea, esa selección que me presentarán el 6 de noviembre, se llama En un Paisaje Boreal, y lo va a publicar Monti Ávila, editores latinoamericanos, un gran honor, pues, que ellos me hayan incluido en la colección Altasor. ¿Tiene algo que ver la poesía con la defensa de los derechos humanos y la justicia para el fiscal? Yo pienso que sí, porque es un tema, la poesía siempre va a ser un tema espiritual. Quienes leemos poesía, quienes leemos literatura, quienes nos hemos formado en el aspecto cultural, nos hemos obligado a leer filosofía, obviamente, a estudiar, a leer psicología, a leer, digamos, lo que al final va a ser de nuestra mayor identificación, en el caso que me ocupa como estudiante de Derecho, como abogado, que tuvo mi especialización fue en Derecho Penal y tengo estudios en Derecho Humano, tú estás obligado a leer bastante. Yo me fui por el camino de los Derechos Humanos, que es un tema, repito, muy sensible, y la poesía también guarda sensibilidad. Por lo tanto, yo creo que está muy vinculado el hecho de que mi vida pública haya sido marcada por la defensa de los Derechos Humanos y que al mismo tiempo yo me haya dedicado a escribir poesía durante toda una vida. O sea, imagínate, mis primeros poemas aparecieron teniendo yo 16, 17 años en el diario Antorcha del Tigre, promovido por un gran hombre, don Edmundo Barrios, el decano, pues yo diría, de los periodistas del oriente del país, que fue un gran maestro, un gran amigo. Luego, en Caracas me publicó mucho Luis Alberto Crespo en el papel literario del Nacional. Poemas nuestros salían luego en la revista Imagen. ¿Usted no solamente le gustan los poemas, también le gusta la música? Bob Dylan, ¿por qué? Bueno, Bob Dylan, que... Empezamos con eso. Cuando comencé acá, esa canción se llama Like a Rolling Stones, que no tiene que ver con la banda Rolling Stones, por cierto, pero bueno, es premio Nobel de literatura, es un poeta, un cantautor que trascendió al folk, al rock and roll y se convirtió por sus letras en un poeta premiado. Por cierto, siendo gobernador del Estado de Anzuategui, yo recupere muchos espacios públicos. ¿Usted volvería, si le da la oportunidad a la vida, volver a ser gobernador del Estado de Anzuategui? Como diría el comandante Chávez, por ahora no. Por ahora no. O sea, no... Yo asumo, mira, mi responsabilidad es muy... Yo diría, con mucho compromiso y me entrego totalmente a eso. Yo estoy entregado al Ministerio Público. Por cierto, hoy en la locución que hicimos al mediodía expliqué cómo hemos hecho esa transformación, inclusive a través de escrito. Eso no puede ser nada más hablado en las reuniones de directores, que las hacemos de manera constante. Tienen que quedar por escrito. Ya van como unas 12 circulares que hablan claramente del camino hacia donde vamos. Pues no solamente en la práctica, también en la teoría. Por lo tanto, yo vivo el presente como buen budista. El pasado no existe. El futuro aún no ha llegado. El presente es lo que ocurre. Por lo tanto, yo me visualizo como Fiscal General de la República. En su momento fui defensor del pueblo y creo que lo asumí con mucha gallardía. Fui parlamentario incluso del viejo Congreso, el Congreso bicameral. Vi prácticamente despedir al antiguo Congreso bicameral y también el nacimiento de la primera Asamblea Nacional Constituyente en tiempos modernos, la del 99. Y la primera Asamblea Unicameral, la del año 2000. Es decir, uno se entrega en cuerpo y alma a las responsabilidades que le toca cumplir. Y cuando me tocó ser gobernador de Enzoategui, por cierto, reelecto, durante esos ocho años hicimos una gran labor. Te quise comentar ese aspecto cultural porque recuperamos el parque Andrés Eloy Blanco que estaba en ruina y colocamos unos 12 bustos de poetas, de músicos venezolanos. El padre de la patria, el libertador Simón Bolívar, en cabeza de esos monumentos que hicimos. Lamentablemente, gente que odia la cultura y que son odiadores y cercanos a la muerte destruyeron parte de esa obra. Te lo digo que la destruyeron hasta materialmente. Con mandarias, con martillos, o sea, rompieron placas, rompieron bustos. Pero ahí está. Ojalá fuera y sea recuperado pronto. Hablando del Estado, no se disculpe que lo interrumpa. Sí, cómo no. Recordamos la reciente investigación al gobernador de esa entidad. ¿En qué consiste? ¿En qué va esa investigación? ¿Cómo ha avanzado debido, bueno, a que el tema de las lluvias dejó sola la entidad? Se hizo allí una investigación. Bueno, no es que solo dejó sola la entidad. Es que él cometió una falla grave porque estando fuera del país, concretamente en Miami, ¿forjó un documento? Estaba entre Forló, desde esa zona paradisíaca de la Florida, él prácticamente se infalsificó un documento porque él firma un documento como si estuviera en Barcelona, en el despacho conocido como tal. Y no era así. Estaba de vacaciones en los Estados Unidos, donde se ha dicho de manera profusa que incluso tiene centros comerciales. Desde su época, donde se le demostró varias irregularidades y fue inhabilitado muchas veces, me refiero a Barreto Sira, como alcalde de Cantabula. Entonces, tú es un sujeto que nadie lo ve, nadie sabe de dónde está. O sea, yo recuerdo mis actividades de gobernador eran dos o tres al día, incluyendo los sábados y domingos. Incluyendo los sábados y los domingos. Entonces, imagínate tú una época de lluvias como esa estaba vacacionando en los Estados Unidos. Obviamente, está aperturada esa investigación, entre otras, sobre cosas que ustedes ya conocen, los medios públicos. Por ejemplo, cuando nos toca hablar sobre funcionarios vinculados en el tema de la corrupción, tú habrás visto que no tiene que ver con el color político ni la ideología, sino el funcionario que lamentablemente se desvíe de su responsabilidad es investigado y finalmente sancionado. Por cierto, sabes que dimos grandes aportes a la Comisión de Contraloría en la reforma de la ley anticorrupción. Entregamos una carpeta muy importante sobre esta materia. Por cierto, incorporando algo inédito, las sanciones a la corrupción deportiva, para que veas, no solamente lo que se conoce normalmente como la corrupción en la administración pública. Yo creo que tenemos que sanear también el deporte que es algo tan sagrado. Víjelo, nuestros atletas olímpicos, paralímpicos, cómo colocan en alto la bandera patria. Por lo tanto, algo tan delicado como ese, yo que soy un deportista de verdad, que me entrego a lo que implica el deporte, uno ve con estupor, con asco, muchas veces, cómo se amañan juegos, partidos, para beneficiar a una de las partes. Bueno, yo creo que en América Latina esto va a sentar un precedente importante, ¿no? Como tantas luchas que hemos aquí promovido, entre ellas, la defensa de los animales, del medio ambiente, la defensa de la mujer, los niños, niñas, adolescentes, o sea, yo creo que hemos ampliado, ¿no? Hemos ampliado la gama del trabajo del Ministerio Público a niveles muy importantes. Hay un tema muy importante que es el tema de la CPI, de la Corte Penal Internacional. Usted se reunió con la que era, bueno, la fiscal de la CPI en ese momento, primera vez que una fiscal se reúne con una alta autoridad a nivel judicial de Venezuela, se reunió y luego ella dio una opinión sesgada, diríamos así, no sé si usted la califica de la misma manera y ahora hay un nuevo fiscal. ¿Qué se ha hecho en el tema de la CPI? Bueno, mira, obviamente en el tema de la CPI hemos avanzado de manera, yo diría, profesional, metódica, oportuna, haciendo un trabajo de campo para demostrarle al mundo y particularmente a la CPI que en Venezuela no se necesita de una instancia fuera de la jurisdicción nacional, es decir, de una instancia internacional como la CPI para castigar, perseguir y sancionar los delitos vinculados a violaciones de derechos humanos. ¿Por qué? Bueno, porque aquí se hace justicia, aquí se persigue, se investiga, se sancionan esos delitos. tan es así que desde que nosotros asumimos la dirección del Ministerio Público agosto del año 2017 a la fecha aproximadamente van mira, casi 200 agentes policiales vinculados o militares vinculados a cuerpos de seguridad del Estado condenados por haber violado derechos humanos centenares y millares de imputados y acusados por los mismos delitos sin ningún tipo de complicidad inclusive llegando hacia mandos más allá de los autores materiales hay capitanes detenidos tenientes mayores es decir el trabajo que ha hecho el Ministerio Público y esos son los informes que le hemos entregado la CPI son aproximadamente casi 4 mil folios entre anexos e informes que hablan de ese trabajo a pesar de que la anterior gestión la fiscal la exfiscal Bonsouda nunca nos respondió más allá de un acuse de recibo esos informes que entregáramos a partir de la reunión del 5 de noviembre del año 2020 fuimos entregando mes a mes este los requerimientos genéricos que ellos nos solicitaron genéricos porque nunca nos han entregado cuáles casos están investigando supuestamente o cuáles forma parte del examen preliminar pero ya te hablé allí allí hay una respuesta casi 4 mil folios en tal sentido Venezuela aún sigue en examen preliminar nosotros hemos hecho el esfuerzo te repito para demostrar al mundo que Venezuela a diferencia de otros estados como por ejemplo el de Colombia donde la CPI está investigando imagínate tú 7 mil casos de falsos positivos entre comillas es una cosa metafórica estamos hablando de 7 mil muertos que el gobierno de Uribe ejecutó y los colocó le dicen falsos positivos porque eran personas campesinos activistas que luego lo colocaban una pistola o lo uniformaban y los presentaban como presuntos guerrilleros muertos en combate cuando no fue así y fíjate que esa especie de examen preliminar lleva la CPI haciéndose la Colombia 17 años nosotros hemos dicho que en el caso venezolano la de fiscal Bonsauda no nos dio un trato digno no hubo reciprocidad en la información en base a la respuesta que ellos nos daban y tampoco un trato similar por ejemplo al que le dieron al que le han dado a Colombia o al que le han dado al Reino Unido u otros países incluso donde luego de años de presunta investigación de presunto examen preliminar han cerrado casos eso yo lo he dicho en muchas de mis ruedas de prensa pero estamos totalmente preparados formados organizados para demostrarle al mundo no solo que aquí se judicializa es importante decirte esto sino que hay leyes fíjate las siete leyes que acaba de aprobar la Asamblea Nacional importante leyes en pro de las víctimas leyes de ampliación de los derechos humanos la reforma del COP una ley sobre aveas corpus entre tantas otras te hablo de estos días pasados estuvieron el aporte decisivo del Ministerio Público estas leyes construidas también es la parte proactiva no solo la práctica sino la teoría ¿no? por lo tanto bueno estamos acá en el principio de cooperación con la CPI es un principio que está en el Estatuto de Roma y la complementaridad para demostrar que aquí sí se hace justicia ¿qué papel juega la fiscalía en el tema del diálogo? se lo digo porque hay hay algunos personajes que han violado los derechos humanos y bueno se ha hecho una investigación ahí y en este momento están sentados en la mesa de negociación mira este tú te referirás concretamente me imagino el caso de Freddy Guevara entre otros el Ministerio Público no olvides que es una instancia que lidera la acción penal es cierto pero también actúa como parte de buena fe en todo lo que tiene que ver los asuntos de nuestra competencia en base a lo que establece tanto la ley orgánica del Ministerio Público como la propia Constitución por lo tanto lo que el MP lo que el Ministerio Público pueda hacer en pro de la paz de la conciliación con justicia obviamente porque fíjate que nuestra bandera o nuestra consigna es por la justicia y los derechos humanos siempre será un grano de arena de mucha importancia en lo personal también me me toca presidir la Comisión por la justicia la paz la verdad y la tranquilidad pública yo siempre recuerdo que tanto la labor que ha hecho la Comisión como el propio jefe de Estado Nicolás Maduro cuando él ha promovido los indultos o sea yo hablo de ambas acciones la de la Comisión por la Justicia la verdad la paz y la tranquilidad pública donde hemos revisado casos que hemos elevado tanto al Ministerio Público como al TCJ etcétera para otorgar medidas cautelares sustitutivas de privativas de libertad a personas que en algún momento se fueron por el camino de las manifestaciones violentas etcétera en pro de la conciliación del país del diálogo si tú sumas esas acciones puntuales más los indultos que ha ofrecido el presidente que ha ejecutado el presidente de la República son aproximadamente 250 personas que han sido beneficiadas de estas medidas en pro de que en Venezuela el camino sea el voto el diálogo la política y no la guerra no la sedición no la operación no el intento de magnicidio con drones no los golpes de estado como el del 30 de abril o las llamadas guarimbas que son embriones de guerra civil o sea eso tiene que estar desterrado de la política nacional y lo que pueda aportar el Ministerio Público siempre será algo positivo usted es un defensor de los derechos humanos me lo ha hecho saber además con algunas respuestas ¿qué opina del secuestro del diplomático Alex Saab? bueno en su momento ya hemos hablado hemos fijado posición al respecto en primer lugar porque ahora hablan de una extradición es un diplomático ¿no? está totalmente certificado como tal por la Cancillería cuyas labores en su momento tenían que ver ante el cerco económico ante el bloqueo financiero que vivió el país la búsqueda de alimentos ¿verdad? en diversas instancias para que Venezuela pudiese vamos a decirlo así resolver en los términos que así lo señalan las cifras de su momento con lo que significaron los clap etcétera un drama tan terrible como ese en medio de esa labor en medio de ese trabajo fue ilegalmente detenido en Cabo Verde ¿qué hubiera ocurrido si a un diplomático colombiano estadounidense italiano francés español le pasa eso en Cabo Verde o en algún otro lugar del mundo? yo te aseguro que por la vía judicial como se ha intentado a través de sus abogados se hubiera resuelto pero esto parece más una especie de secuestro político que de una acción legal como muchas otras acciones que han hecho alguna superpotencia por ejemplo tú ves el número de sanciones que se le ha hecho al país de incautación de bienes de activos nuestros monómeros sigo el oro que está secuestrado en en Reino Unido este cuentas en Portugal de millones de euros en España etcétera eso es algo vulgar atroz que daña al pueblo venezolano que daña a la familia venezolana usted ama de casa usted trabajadora usted estudiante y nosotros por eso como fiscal general de la república hemos alzado nuestra voz otra cosa el tema de la justicia a través de las redes sociales yo veo que usted publica allí a veces ve algunos videos virales e investiga llevar ahora a la justicia a través de las redes sociales nosotros nosotros hacemos un trabajo de campo diario yo diría las 24 horas del yo diría 24 7 365 o sea todos los días de la semana del mes del año o sea ese es el estilo de nuestra gestión en el ministerio público para el fiscal general de la república prácticamente no hay vacaciones que vacaciones podemos nosotros decir que tenemos cuando mientras yo esté despierto estoy recibiendo casos por cualquier día incluyendo la de las redes pero no se te olvide que tenemos 24 fiscalías superiores tenemos despachos fiscales en todo el territorio nacional tenemos unidades de atención a las víctimas donde el usuario el pueblo asiste y entrega una denuncia y es rápidamente atendido o sea eso es algo yo diría inédito si me permite porque cuando yo llego al ministerio público observé por ejemplo el promedio de casos activos las cifras son aterradoras sin actos conclusivos órdenes de aprehensión no ejecutadas este audiencias preliminares en las cuales la antigua gestión dejaba eso a la deriva nuestra acción ha sido todo lo contrario dar el impulso procesal a todo eso por lo tanto este desde el propio teléfono que nosotros tenemos el móvil los papeles que nos pueden entregar en las calles las denuncias formales ante despacho fiscal todo es válido incluyendo lo que nos remiten cuando nos pueden etiquetar en alguna de nuestras cuentas por lo tanto tenemos que ir hacia la excelencia que no haya impunidad en ninguno de los casos no solo los más nombrados no solo los que puedan generar mayor centimetraje sino hasta los más pequeños lo que pareciera banal porque yo siempre he dicho cuando tú combates las faltas los llamados delitos menos graves cuando tú tú lo enfrentas y no le permites un marén de impunidad a ese tipo de delitos yo estoy seguro que estamos combatiendo o previniendo que existan los delitos más graves perfecto ya quedan pocos minutos lamentablemente quedaron muchos temas por conversar como cual también algunas secciones como cual yo le quiero preguntar algo personal porque yo reviso allí sus redes sociales y veo bueno que lo atacan diariamente otros que saludan la gestión pero con esto me voy a despedir con esta pregunta y es muy personal y me va a disculpar que se la haga pero yo le decía al equipo de producción tengo que hacérsela por el tema del ataque dicen algunas personas en las redes sociales que el tema de los tatuajes hace que alguna persona pierda credibilidad que responde el fiscal yo creo que esa es la etapa medieval hablar de eso porque ¿cuánta gente no está vestida así como estás tú ahorita? un saco gris bien sobrio y es siendo malandro siendo ampón siendo corrupto o una persona cuya vida es inmoral en cambio han habido artistas muy reconocidos nobles de espíritu de alma que pudieron haber tenido algo que los singularice en el caso que me ocupa mi primer tatuaje me lo hice me recuerdo una cobra con un era con hilo de coser y aguja de coser con tinta china tenía yo algo así como 18 19 años son cosas muy simbólicas y muy íntimas en el sentido de lo que implica la espiritualidad que yo profeso nombre de mi esposa de mi padre de mi madre el retrato de mis hijos símbolos budistas es decir yo creo que forma parte de una cultura que ya no está estigmatizada es decir yo en vez de cargar de pronto un reloj o que se yo alguna otra prenda etcétera bueno tengo un tatuaje eso creo que no hace daño a nadie no hay gente que de repente usa barba otro usa pelo largo es decir yo vengo de esa contracultura si me permites también el origen de mi actividad tuvo que ver con eso la contracultura el movimiento hippie el movimiento pacifista tuve la influencia de mis primos hermanos cuando los visité en Curaçao siendo un adolescente de 11 12 años que estaban en esa onda de la poesía de la literatura de leer a Germán Gésar Khalil Gibran fueron influencias humanas muy bonitas y por ahí bueno creo que he sido un hombre ejemplo para mis hijos para mi familia no fumo no bebo me gusta hacer mucho deporte y lo más importante tú lo decías al principio no olvidar la infancia no olvidar los orígenes la familia soy muy familiar muy entregado a esos temas y creo que al final eso también nos hace más humanos bueno yo creo que vamos a tener que hacer otro espacio ¿qué sección faltó? faltaron muchas cosas pero ya ha llegado el momento de despedir hay muchas cosas que revisar allí de temas muy importantes además también de una sección en el programa pero tan solo salir media hora es un poco complicado pero lo vamos a revisar en otro espacio lo comprometo públicamente a que venga a hablar de los mismos temas y a cumplir con nada siempre renovar agradecemos al fiscal Tare William Saad de esta manera despedimos su espacio a pulso nos vemos el próximo jueves también a las 7 de la noche y en minutos no se pierda la emisión estelar de la noticia no se pierda no se pierda no es